Allá al pie de la montaña, donde se oculta temprano el sol Quedó mi ranchito triste, y abandonada ya mi labor Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor Y fueran los desengaños, los que mataron ya mi ilusión Ay corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós No, te despidas jamás si no quieres saber, de la ausencia el dolor Mal hay a unos ojos negros, que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena Ay corazón que te vas para nunca volver Vuelve, no me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue En mi vida, en mi vida ilusión Mal hay a unos ojos negros, que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena ¡Gracias! ¡Gracias!